No hay que complicarse, es realidad, es sencillo. Si tienes alguna cuestión, hasta aquí. 65 también es resonancia en el tonal cobre y de un cuarto. Sí, 65 es un cuarto. No va a ver lo que está diciendo Maris. Por lo tanto, y además es un número entero de treces. Luego, si yo tengo 65 días, número 66, me voy a empezar otra vez con el número 1. ¿Y a cuántos tonales de distancia? ¿A cuántos signos de distancia? A ver. Tengo 65 días, tres veintenas más 5. Por lo tanto, yo voy a tener que cada uno de esos cuantos empieza con el número 1 asociado a uno de cuatro cargadores. ¿Ves? Es decir, hay una resonancia perfecta. Por eso es que algunos investigadores dicen, ese número 260 no puede ser que simplemente empiece a coincidir. Con Venus, después coincide con Marte, después va a ver que con Júpiter, con todo el mundo coincide. Con Saturno, este... y no puede ser accidental esto. Más da la impresión de que agarraron todos esos ciclos planetarios y dijeron, el único número que nos los va a empatar a todos de una manera racional es el 260. Sí. O sea, curiosamente también coincide porque hay una etapa en Venus que precisamente aparece 260 días, se guarda 8 y luego aparece ya del otro lado. Pero yo creo que eso se debe porque, por ejemplo, si uno mira Júpiter y lo hacen más para acá, pero Venus se va yendo hacia el otro lado. La cuestión como Venus, esto es algo muy dróga, ¿no? Esto es muy bueno. ¿Tiene un trombo al morgue interior? Exacto. 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 La cuestión como Venus. Esa es otra medición. Es una... Sí, cierto, lo estamos viendo del otro lado. Es una cuestión de geometría simple, de cuerpo geométrico. Si tienes aquí el Sol y tienes aquí a Venus y aquí a la Tierra, fíjate, va a ocurrir una circunstancia. A Venus tú lo ves de noche. Y para que sea de noche, la noche de la Tierra está acá. Estás mirando para afuera del sistema solar, no para adentro. ¿Cuándo vas a ver a Venus entonces? ¿Cómo puedes verlo? A Venus. A Venus solo lo puedes ver al amanecer y al atardecer y hasta cierta altura en el horizonte, que es la misma altura, este lado que está de Venus, que es este mismo ángulo. ¿Ves? De física. No puedes cambiarle a hacerlo. Sí. Pero lo más admirable de todo esto, que al inicio del resolvimiento del 2013, estamos sacando esto nosotros muy adelantados en sí. Estos señores se lo sabían, pero a la medida. Y además es una correlación tan importante y tan... Sí, pero ¿sabes qué, Gabriel? Lo que a mí me deja así callado por dentro es que estamos apenas levantando la punta del velo. Porque la verdad es escarbando y viendo que aparece. Yo me imagino que ya en niveles ya de estudios avanzados en Anáhuac, niveles ya de maestría y eso, habría una información impresionante que yo pienso que no está por debajo de la que tienen hoy los científicos. En materia de ciencia, no estoy hablando de otras materias. Esa es una de las causas por las cuales estaba diciendo anteriormente. Siento que soy una persona cósmica porque estoy basado en el cosmos, es decir, en un sistema. Y aunque no puedas calcular el cotidismo, pero sabes que la cultura lo hace. Y la cultura te respalda, sí. Otra, por ejemplo, dice, no sé quién dijo, que el 260 empata con eso. Y, pero aparte de 52, también empata con las Pleiades, ¿no? En cada determinado tiempo. No, no. La Pleiades se sube, mira, la Pleiades está tan lejos de la Tierra. Ese cubre. No, pero de la apariencia que se toma en el ceniz. Sí, sí. Supuestamente era hasta 600 años. Mira, este es el sistema solar, con todos los planetas. Y la Tierra, justicia. Y la Pleiades está en 400 años. Todos los años vas a ver subir a la Pleiades hasta allá. Para darte cuenta de que la Pleiades se movían, tienes que esperar 26.000 años. Ese es el ciclo de precesión de la equinocencia. Es decir, no, la Pleiades suben cada año, no cada 52 años. El problema en este, el equivo es este. Más sin embargo, perdón. Más sin embargo, mencionan mucho las Pleiades. Sí. Sí, sí, sí. Bastante. Además de los equilibrios y los estos. Todos los grandes esculturas. Sí, sí. ¿Por qué? Y la Biblia. Y la Biblia también. Y todas las esculturas. Se ven muy bien, para empezar. Se ven muy bien y son una cosa que se distingue. Aunque uno no sepa astronomía. Uno ve, ah, mira, esa mancha no es una estrella. ¿Ves? Por varias razones. Simbólicas y también algunas físicas. Pero, la cuestión es que cualquier estrella, por cerca que esté de la Tierra, y no la Pleiades que está lejiza, por cerca que esté de la Tierra, cualquier estrella va a pasar al ceniz en el mismo día cada año. ¿Ves? Tienes que esperar 72 años para que se te corra al día siguiente. Si multiplicas esos 72 años por 365, te va a dar 26 mil años. ¿Para qué? Le dé la vuelta al equipo. ¿Pero eso de dónde? 72 años. De hecho, 71 y pico. 71 y medio años, más o menos. Pero bueno, ya estamos en otro tema. Vamos a seguir con nuestras correlaciones. Quedamos ya que íbamos por 104 años, o Wett y Liskly. ¿Qué importancia tiene esa cantidad? Permite sincronizar, sin duda ninguna, el tono apodólico en el Chihu, porque son dos atados de 52 años. Pero además permite sincronizar, ¿qué cosa? El ciclo de conjunción de la Tierra con Venus. ¿Cuántos años, no lo digas tú, cuántos años tiene el ciclo de conjunción de la Tierra con Venus? ¿Cada cuántos años? Cada ocho años. ¿Cada ocho años terrestres o? Cinco años. Cinco años. Estamos, ahora bien, hay un detalle que hay que tener en cuenta. En realidad, el año de Venus es de, el año aparente de Venus, 583.92. Eso casi es 584. Y sabes que, a los ocho años, tú no notas la diferencia. Pero ya empieza a pasar el tiempo y si lo empiezas a notar. De hecho, en 104 años, que son 65 sinódicos de Venus, si tú multiplicas eso por 0.8, 0.08 más bien, eso te va a dar 5.2 días de diferencia. Venus va a estar cayendo 5.2 días antes de lo que se esperaba. Que en los 104 años, tú no vas a ver 0.2. Simplemente va a decir, no, me cayó 2 días antes. Pero son 5.2 días. Y eso se empieza a acumular. A los 1040 años, ¿cuántos días hay? La diferencia entre lo que calcula el calendario teóricamente de cuándo debe caer Venus y cuándo viene cayendo de verdad. Son 20 días. Piensa, si en 104 años son 5.2 días. En 1040 años, ¿cuántos darán? 52 días. 52 días. 52 días, que eso es un quinto de qué. Del huevo aquí listo. No, 52 días son un quinto de qué. Multiplica 52 por 5 y lo averiguas. A ver. Del tonal por vol. Del tonal por vol. 52 por 5, 2.60. Luego, a los 1040 años, yo estoy empatando efectivamente este con este con este con el ciclo de Venus. Pero con una diferencia de 52 días. ¿Cuántas veces 1040 años tienen que pasar para que estos 52 días se transformen en 260 y se empate ese ciclo con este otra vez? A los 1040 años, fíjate, a los 1040 años estoy con 52 días de retraso en la aparición de Venus. Por causa de esto aquí. A los 1040 años. Ya a los 2080 años, ¿cuántos días son? 2160. 2080 son 104. 104 días. 104 días. Sí. A los 4160, ¿cuántos días son? 208. 8. ¿Cuántos días, cuántos años tienen que pasar para que esa cantidad complete los 260 tonales? Y entonces se amarre con el número de tonales. Es decir, para que el siguiente ciclo vuelva a empezar el mismo tonal en que empezó. Se vuelve a impactar. Se vuelve a almacenar. Obviamente, si en esta cantidad tengo un déficit de un quinto de tonal por valio, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta cantidad por 5. Y son 5.200 años. A los 5.200 años, entonces yo estoy empatando. Tenemos aquí el empate de Venus a los 5.200 años. Estoy empatando este número que es, que responde a esta correlación con este número. ¿Qué es el real? ¿Se dan cuenta cómo esas pequeñas asimbronías que para nosotros como occidentales resultan un dolor de cabeza y que no queremos verla? Y te dicen, no, estira el año. Si no me equivoco, la relación de 5.200 años, existe una relación solar en erupciones solares en ese espacio de tiempo, así es. Desde donde me estoy acordando, hay que verificarlo mejor. Hay una relación de actividad solar mayor, mayúscula. Pues sería otra de esas coincidencias que tú dices, bueno, ¿cómo es posible tanto? Porque ahora estamos viendo varias coincidencias. Oye, ¿por qué el astro coincide exactamente? ¿De modo que era fractal no también? Sí, si maneja esto, el sistema es fractal. Si maneja este número, es fractal. Si lo ves desde la óptica nuestra, que manejamos fechas, cantidades muy exactas de días, pero no un submúltiplo, no una unidad común, entonces el sistema no es fractal. El sistema es completamente arbitrario. Pero si da con la unidad común, claro, se trata de números enteros multiplicados. Los números enteros van a ser estos. 4, 5, 13, 20. Esos van a ser los números que te explican. Con esa economía se hace todo. Ahora bien, si tengo 5,200 años para que se me empate, ¿qué se empata a los 5,200 años? A ver, ¿qué es lo que se empató ahí? Se me empató el tonapobal. ¿Con qué más? Con el chiwi. ¿Con qué más? Con el año trópico. Con el año trópico que me viene diferente al chiwi. Con el ciclo aparente de Venus, con el ciclo real de Venus. Pero en 5,200 años también ocurre otro fenómeno. Ya les dije que, bueno, ustedes saben que todo en el universo se mueve. La Tierra tiene un ciclo. La Tierra no solo rota sobre sí misma y se traslada alrededor del sol, sino que también tiene un eje. Y ese eje no siempre está apuntando para allá. Ese eje tiene un bamboleo. ¿Y ese bamboleo mide cuánto? 23.27. 26.000 años. Mide bamboleo. A los 26.000 años vuelves a ver que la bóveda celeste otra vez está en su lugar. Eso significa, si divido 26.000 entre los 365, significa que cada 71.18 años, si mal no me acuerdo, vas a ver que una misma estrella sale por el mismo punto al día siguiente. Ya no en el mismo día. Si te pones a velar, te pones una estela en la punta de la montaña y la amarras con esa estrella tal día, a tal hora. 72 años y te va a salir otra vez, pero al día siguiente. Si lo vuelves a hacer, dos o tres veces que lo hagas, ya dices, ah, espérate. Eso se está moviendo. La bóveda celeste parece un móvil, pero se está moviendo. Y entonces calculas el tiempo transcurrido, por la diferencia en días, lo multiplicas y eso que te va a dar, 26.000 años. ¿Qué es la precesión de los equinóxicos? Se llama ciclo de precesión de los equinóxicos. O también año magno. Los griegos le llamaron año magno. Un ciclo muy importante. ¿Eh? ¿Qué le llamó así, perdón? Año magno los griegos, Platón. Pero la verdad, Platón los domó de los babilonios. No es que él lo haya calculado. Y los babilonios puede quedar aquí más atrás. Esto yo me imagino que ya en la prehistoria estaba bien calculado, porque en la época en que el ser humano era nómada, estaban viviendo las estrellas. ¿Te sabía? Oye, entonces, este ciclo de 22 años es igual a 5.200 por 5. Estamos viendo el tema de los 5 soles. ¿Por qué 5 soles? ¿Por qué esos 4 radiales y un quinto central? ¿Por qué esa estructura? Es reflejo de la astronomía. Yo siempre me he preguntado que el disco más exterior de la piedra de los soles, entonces puede ser que al completarse otra vez donde están los dos escaplipotes, que ya recorrió todos los 26.000 años. En la piedra se... Que se miran al cielo. No, no. En la piedra se correlacionan específicamente, por supuesto, esto, con esto, con esto. El ciclo de Venus también está ahí. Pero ya no... La piedra alrededor tiene... Te fijaste, dos serpientes divididas en 10 bloques. Debajo de la pata hay un onceno bloque que no se ve prácticamente. Y aquí hay un atado de 4... Que se llama por sí mismo en maya, se llamaba Zab. Que es el nombre que le daban también a las playas. Por lo siguiente, son las playas las que te permiten... A ver, ¿por qué usar a las playas para celebrar el fuego nuevo? ¿Por qué no usar un fenómeno de la astronomía local? Un astro de acá, un Marte, Júpiter, o usar el Sol. ¿Por qué usarse una estrella? ¿Qué estás midiendo con eso? Si nosotros hacemos el fuego nuevo por el Sol o por Marte, nunca vamos a dar con este ciclo. Pero si lo haces por una estrella, vas a ver que a los 72 años se te trasladó al día siguiente. ¿Ves? Lo vas a ver, evidente. De manera que cuando vean que las antiguas culturas usan como marca de una festividad, no un planeta o al Sol o a la Luna, sino una estrella, lo que están haciendo es midiendo el ciclo de precesión de los equinoccios. De hecho, nosotros lo hacemos. ¿Cómo medimos el ciclo de precesión de los equinoccios? Agarramos una estrella dada y decimos que en el equinoccio de primavera esta estrella debe estar ahí. Y vuelve a estar ahí a los 26.000 años. Antes no. Entonces, yo no quiero meterme ahora en...